y se va para arabia así mismo como todo escuchan leonel messi jugará en arabia y se llevaría otra figura del barcelona así es señores gracias por ser parte de esa gran familia nación mp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos gracias mil pues la situación sobre el futuro de leonel messi estalló con todo este lunes gracias a una exclusiva pues reconocido el chiringuito reconocido programa deportivo sede principal en españa pues de acuerdo con la información y vaya el crédito para ellos obtenida por un periodista el astro argentino desembarcará en el al hilal de arabia saudita una vez que termine su contrato con el país con el parís saint germain así es como ustedes escuchan ya está esta información incluso fue confirmada por nosotros la mañana de este día martes pues leo messi va a jugar la próxima temporada en el lugar en este lugar y lo hará acompañado de sergio busquet pues explicó llorante una transmisión de tweets a través de los canales oficiales del programa que hemos mencionado anteriormente pues producto del viaje messi fue sancionado económicamente y deportivamente aunque este mismo lunes ya regresó a entrenamientos y aspira a estar disponible para el juego del fin de semana ante el ajacio de la liga de la liga one pues así es sinceramente pensé que íbamos a tener tiempo libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores tenía organizado este viaje a arabia el cual había cancelado anteriormente y ese no pude pues cancelar lo explicó el capitán del albiceleste en un vídeo publicado a través de sus redes sociales así es señores pues ya ustedes lo son de la bomba sobre el futuro de messi ha impactado fuertemente entre la ficción del barcelona pues que soñaba tenerlo de regreso luego de dos temporadas de su separación el argentino pues también había abierto la puerta a la negociación el mejor dicho pero nada pero todo dependía de solucionar la situación financiera y sobre todo que aceptara una rebaja considerable de su salario que ganaba en francia pues en este punto apareció la opción de al y la equipo de la misma ciudad donde juega el astro cristiano ronaldo pues de acuerdo al chiringuito los árabes pusieron sobre la mesa al leonel messi 300 millones de euros por temporada usted no escuchó mal señores 300 millones de euros por un año cifra que habría terminado convenciéndolo para tomar una decisión exótica en los últimos años de su carrera 300 millones de euros por una temporada no es tan nada mal usted lo cogería déjenos saber señores pues sé que hubo intermediarios de la puerta que estuvo hablando de jorge messi y le dijo que iban a hacer todo lo posible pero todavía venía o sea tenía que negociar las ventas para encanjearlo pues no llegó al barça al barca puedes hacer la oferta formal porque la porta no no se pudo no se podía jugar con este hecho de volver a engañar a messi aseguró este lo más grave del caso es que el negocio con al hilal incluye también dos nombres de peso en el vestuario azul grama pues saludo a sus ganas uno de ellos sergio burkex que ya había aceptado ir a arabia saudita y el otro es jordi alba al que todavía le queda un año de contrato siendo un poco más difícil de concretar así es que señores para arabia saudita se va leonel messi por nada menos que 300 millones de euros por temporada señores antes de continuar con este contenido por favor denle like al mismo dejen sus comentarios por favor messi que ya en junio cumplirá 36 años cuya salida del psg es probable a final de la temporada al término dos temporadas decepcionantes así señores leonel messi se va a arabia par saudita por 300 millones de dólares anuales así es que termina esta forma de esta forma termina la novela del pues el capitán argentino gracias gracias por ser parte de esa gran familia de nación mvp edward ventura les saluda que dios les bendiga